Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Camilo, un viejo conocido de la casa que nos va a mostrar su último juguete. ¿De qué se trata? Hola, buenas tardes. Sí, me presento. Hola, ¿cómo saben? Yo soy el entrenador de HP para consumo y el día de hoy les quiero mostrar una de las impresoras multifuncionales más pequeñas del mundo. Es una máquina que nos va a permitir hacer todo lo que queramos, nos va a poder interactuar de una manera mucho más fácil con nuestros celulares y como les dice acá, es tan alta como su teléfono. Sabemos que el teléfono no tiene mucha información, fotos, archivos, incluso queremos poder escanear. Esta máquina es una de ellas y es una impresora que tiene todas las funciones. Como una impresora grande, claramente en un tamaño mucho más reducido. Algo importante también está, estamos usando menos componentes, menos partes en caja y de manera puntual como marca nos interesa mucho la ayuda ambiental. Entonces vamos a ser muy ecoamigables también con el producto y también con lo que vamos a ver. Veamos un poco qué es lo que tiene ella por dentro. Ella va a manejar dos cartuchos. Las referencias son cartuchos 664 y vamos a manejar cartuchos tanto estándar como alto rendimiento. Son consumibles que van a permitir rendimientos de 120 páginas en negro y 100 páginas a color. Con los de alto rendimiento vamos a poder eliminar hasta 480 páginas en negro y 330 páginas a color. Recordemos mucho que esos son los promedios, hay que depender de lo que se va a imprimir, de los tipos de papel y los formatos. Claramente depende mucho de esos usos. La máquina viene pues su cable de poder o cualquier dispositivo y trae el cable USB. La máquina es inalámbrica, pero trae este cable USB para una razón en especial. Cuando queremos conectar el dispositivo a una conexión inalámbrica, por ejemplo mi portátil está conectado a un router, pero a veces no podemos poner la contraseña, este cable nos va a permitir hacer ese uso, que es conectar la impresora por medio del cable para que el nombre de la red y la contraseña se transfiera directamente al dispositivo, lo que permite adaptarlo mucho más fácil pues a mi conexión. O sea, ahí le quita todo el dolor al usuario que anteriormente tenía que empezar a probar y demás. Totalmente, y que la verdad muchas veces uno no se acuerda de la contraseña. Mani nos pone la conexión de internet y nos deja la contraseña, pero no nos acordamos. Está anclado el computador, pues no tenemos que empezar a recordar cuál era, va a ser ya más un poco engorrosa. Esto nos va a permitir también hacer. Claro que está dependiendo del controlador. La máquina, pues vamos a tener en ella, ya nuestro dispositivo, como podemos ver, es una máquina mucho más pequeña. Y ahora vamos a traer como lo que son los manuales y el disco también pues de instalación. ¿Qué tenemos dentro de esta máquina? Pues es una impresora multifuncional. De pronto se estarán preguntando en dónde está el escáner. El escáner está aquí. Esto va a reducir espacio y lo que estaba hablando inicialmente. Que tal vez podamos tener una máquina muy funcional, en un tamaño mucho más reducido y con todas las funciones que tal vez estamos buscando con una máquina para la casa, que podamos imprimir todo lo que queramos. Bueno, ya la sacamos de la caja, ahora vamos a proceder a instalarla. Sí, ahora vamos a hacer algo que es realmente sencillo. Y algo también es, cuando uno compra la impresora no se acuerda del cartucho. O sea, no sabe cuál es la referencia ni nada por el estilo. HP integra algo en las máquinas que lo hace mucho más fácil. Dentro de ellas, cuando abrimos cualquier compuerta de las máquinas de HP, está la referencia del cartucho. Lo que nos va a permitir a nosotros como usuarios, pues saber cuál verdaderamente es el consumible que se necesita. Y también tenemos unas guías donde me dice cuál es el cartucho negro, o dónde tengo que instalarlo y dónde es el cartucho de color. Aún más fácil. Es mucho más fácil. Entonces, nos va a permitir como todas estas ventajas, la máquina automáticamente nos va a ubicar el carro, el de movimiento directamente de impresión, en la parte central y nos va a dar las opciones como tal de uso. ¿Eso es una vez la prendo? Sí, una vez la prendo. Acá lo que estamos haciendo es como para que veamos. Normalmente siempre tenemos la impresora cerrada, pues imprimimos y la va a ser cómoda ahí. Cuando la abrimos, queda en esa misma parte. Dentro de la parte de los cartuchos, los cartuchos son herméticos, entonces lo bueno dentro de ella es que yo no me tengo que preocupar, los cartuchos, pues van a trabajar, no nada, mucho más sencilla. Acá tenemos este papel que debemos retirarlo claramente. Sí, eso es una buena aclaración. Porque muchas veces dicen por qué no funciona y es en razón a eso. Ellas tienen unas pestañas que de manera directa tiene que ir en donde es. Si yo la cruzo, físicamente pueden haber componentes que puedan obstruir su uso. Entonces yo llego y la pongo y hacia arriba. No hay nada más. Lo mismo con el papel. Es igual. Lo tapamos. Acá también, quitamos. Y ya está. Sí. Lo vamos a poner acá. Y cerramos. No hay nada más. Y estamos listos para imprimir. Normalmente la máquina nos puede generar acá algunas alertas como que necesita papel. Sí. Acá nos está generando este botón. Y ahorita más adelante les explico también lo que hace cada una parte de los paneles. Podemos desplegarla. Dentro de la misma máquina aparece una pestaña que podemos ajustar para el tipo de papel fotográfico o un papel normal. Vamos a poner nuestra ojo. Y acá sacamos nuestra baneta. Sí. Y ella determina también en el momento que se requiera una alineación y ella de manera automática la puede empezar a obtener. ¿Dónde me dice eso? Sí. Ella sola, cuando está este botón normalmente encendido en color naranja, ella empieza a decir necesitamos un tipo de papel. Como instalamos ahorita unos consumibles, ella ahorita igual determinaría en qué momento saca la alineación cuando lo requiera. Muchas veces siempre ocurre de manera inicial. Acá está pidiendo la configuración del Wi-Fi, ¿cierto? En ella sí. Acá vamos a poder ver las opciones de Wi-Fi que está como digamos así parpadeando para poder conectar a nuestra red. Y la conexión de una red directa que ya más adelante les voy a explicar. Que es una red Wi-Fi. Bueno Camilo, yo veo ese panel y tengo un montón de dudas. ¿Me puede explicar qué hace cada cosa? Claro, vamos a entrar un poco a los detalles que tiene la máquina. Dentro lo que tenemos en ella es, hay varios paneles que normalmente en una máquina tan pequeña pues oye, siempre el botón de copia negro, copia color, pero HP interno, también muy útil que es la parte de la pantalla. Entonces en esta misma pantalla importamos desde ahí, nos da la capacidad de cantidad de copias que puede llegar hasta nueve. La intensidad de la red, cómo están los niveles de tinta que son con estos indicadores acá, negro y color. Y también las conexiones. El mismo panel nos va a dar otras opciones adicionales como cuáles. Uno, copia color, copia negro. Tenemos este icono, HP cambio como tal el icono de HP Iprint, que recordemos que HP Iprint es un correo electrónico que tiene la impresora, donde podemos mandar imprimirles de cualquier parte al correo de la máquina. Entonces con este podemos llegar a acceder. Tenemos el icono de información, entonces si queremos saber cómo está funcionando la máquina, qué sirve cada botón, podemos oprimirlo, nos va a sacar como tal las indicaciones, la información de ellos. Ahorita más adelante igual lo vamos a ver. Tenemos el botón de reanudar. Este botón es importante porque muchas veces enviamos 20 hojas de impresión, pero pusimos 18. ¿Qué tal volver a empezar desde cero, no? Pues pongamos las otras dos que nos hace falta, oprimimos el botón y reanuda las impresiones. Este es el botón de reanudar. El botón de cancelar, claramente sabemos para anular el tema de un trabajo, la conexión de Wi-Fi y la conexión directa. Entonces ¿para qué nos sirve esta conexión directa? No tengo un router, nada en mi casa. ¿Qué más fácil que poder conectar el dispositivo a la red de la impresora con una red directa? Entonces es mucho más fácil. Como si fuera punto a punto. Exactamente. Eso es. Si miremos también parte del hardware que ella integra, pues bueno, el tema de nuestra compuerta de acceso a los consumibles. También tenemos nuestra bandeja de salida, que como cualquier impresora, pues para detalle que se nos salgan a volar las hojas, trae también la opción. Y vamos a tener las opciones de la bandeja de entrada. Acá tenemos unas guías de papeles y tenemos este detalle. Este detalle es muy bueno porque cuando cerramos nuestra máquina, ¿si? Ella evita que vaya a entrar polvo. Aquí hay un componente deslizable para el tamaño del papel, ¿cierto? Totalmente. Entonces cuando entramos en ella, acá tenemos como esta pestaña que nos permite ubicar y esto es para que las hojas no se nos vayan de medio lado, no se vayan a torcer en momento de la impresión. Perfecto.